Muy buenas tardes, gracias por estar unidos en este Santo Rosario de Novenario para Magdalena Casillas que fue llamada a los 76 años a la presencia del Señor. También ofrecemos el Santo Rosario por Victoriano Mendoza, que en paz descanse y que el Señor le dio como marido. Bueno, queremos ofrecer también el Rosario por sus hijos, Leti, Paria de la Luz, Luis Fernando y también por sus hermanos de Magdalena, Doña Tere, Toribio y que en paz descanse su hermano Guadalupe. Su hermana Guadalupe. Bien, por las intenciones de todos los aquí presentes, por supuesto que sí, por las familias y para pedirle al Señor el eterno descanso de María Magdalena. Vamos a iniciar nuestro Santo Rosario con este canto que se ha vuelto un himno para los que ya partieron. Hay ángeles volando en este lugar y claro que sí hay, porque donde está el Señor está nuestra Madre del Cielo y donde están ellos no pueden faltar los ángeles de Dios. Gracias pues a las personas que están también aquí al ladito, muchas gracias. Y vamos iniciando nuestro canto, nuestra oración, amén, amén, por el eterno descanso de Magdalena Casillas. Gracias. 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 el Señor, el eterno descanso y que descanse en paz vamos recordando y trayendo a nuestra mente a todos ustedes que conocieron a Doña Magdalena ¿cómo le decían Malena? ¿cuál era su? ¿le decían Malena? Elena de cariño, Elena sabemos que por la misericordia de Dios y que le ha ofrecido el cielo por su gran misericordia que esté gozando y que nuestras oraciones le hagan bien para que esté descansando en la gloria del Señor y también a Victoriano y también a su hermana Guadalupe y a todas las almas que han partido a la presencia, pero los que quedamos aquí en la tierra, sobre todo su familia, su familia de Magdalena o de Elena su familia tenga paz tenga sosiego en su corazón que el Señor dé pues mucho consuelo a todas las personas que sufren porque nos ha dicho bienaventurados los que sufren porque serán consolados vamos a iniciar nuestro Santo Rosario Augusta por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor mío Jesucristo yo me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno padeciste y moriste por mí te habado en la cruz te amo sobre todas las cosas dame tu santa gracia para nunca más pecar amén bendicemos los misterios dolorosos acompañando a Jesús en su sagrada pasión y muerte dale Señor el eterno descanso y que descanse en paz primer misterio doloroso la oración en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino gracias Señor su voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito ser fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María bendita eres entre todas las mujeres bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Rueda, señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve, María, llena de gracia, señora, es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Rueda, señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María y llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María y llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María y llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María y llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María y llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María madre de gracia, madre de misericordia dale Señor el eterno descanso y que descanse en paz sagrado corazón de Jesús oh Jesús nuestro perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén, amén en ese agradecimiento a nuestro Señor por la vida de Magdalena le queremos decir a esa mamá, a esa hermana, a esa amiga que descanse, sí, que descanse en la paz del Señor amén, amén tu sonrisa en mi mente guardado tus caricias nadie las borró tengo el corazón hecho pedazos pero estoy confiado en que todo acabó no perdiste, supiste ganar mil batallas supiste enfrentar pero Dios te quería con cariño por eso mamá te quiso llevar descansa mamá descansa mi piel descansa mamá que todo está bien así María Elena todo está bien porque sabes sembraste mucho amor y ese amor se quedará en el corazón de todos quienes me conocieron de tu familia muy amada de tus hijos de tus hermanos por eso hoy le decimos a nuestro Señor que descanses tú en paz pero al lado de él amén amén mi mamá amada y que Dios me mandó del corazón heché a pedazos pero Dios es sabio con él y que llevó pero Dios es sabio con él lo llegó pero te confieso que hay momentos que cuesta trabajo la respiración. Descansa mamá, descansa mi bien, descansa mamá, que todo está bien. Descansa mamá, descansa mamá. Que nos tenga sostenidos de pie y mirando hacia el cielo para decirle Señor, que todos nuestros seres muy amados estén descansando a tu lado y descansen en paz. Así sea, vayamos al segundo misterio, los azotes que recibió el Señor atado a la columna. Digamos todos, Padre nuestro. Damos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, díronos y guálvanos de todo, amén. Dios, que salve a la mañana y de la mañana y de la mañana, y gracias a Dios que el зах gerní pues, en la mañana y a las de todas las mujeres y que el delito, mirtó de su vientre. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, roga por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra homemint скорее. Dios, que salve a la mañana y de 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 la mañana, los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria, Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra roga por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestro muerte, amén Gloria al Padre, al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia Madre de Misericordia dale Señor el eterno descanso y que descansen en paz, sagrado corazón de Jesús oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén, quiero que pensemos pongan su mente y como puede ser ese lugar hermoso allá en el cielo, donde el Señor ha llamado a su hija Magdalena, pongamos esa imagen del cielo en nuestra mente y que de corazón le digamos al Señor sí Señor, sí Señor prepárame para cuando tú me llames vaya yo a gozar pero a tu lado que así sea ven no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor no habrá más llanto y cuando estemos y cuando estemos redimidos allá en el cielo y yo le alabaremos y yo le alabaremos y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Mientras llegamos a aquella casa de paz eterna luchar debemos contra las fuerzas de Satanás y victoriosos siempre triunfantes con él iremos y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios y yo le alabaré 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 diciendo gloria a Dios vayamos al tercer misterio doloroso y meditando la coronación de espinas pero también pensando en que Jesús como lo hemos aprendido Jesús quiso morir por nosotros para ganarnos el cielo para mostrarnos el camino hacia la gloria eterna y él quiso sacrificarse por cada uno de nosotros y nosotros que podemos decirlo hoy en día Señor entonces recibe nuestro amor en desagravio recibe nuestra humilde oración Señor por todas las almas que han sido llamadas a tu presencia pero también pidamos por nuestras almas porque un día el Señor querrá llamarnos a su presencia y que nosotros le agrademos con todo lo que hemos hecho a través de nuestra vida que nos ayude pues a convertirnos a todos los pecadores para que un día vayamos a gozar con él y le podamos decir aquí estoy Señor a la hora que tú quieras y estoy listo o lista ¿verdad que sí? el tercer misterio la corrobación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino a diseñar su voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y lléneles de gracia, Seattle es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y lléneles de gracia, Seattle es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Dios te salve María llena de desgracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de desgracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de desgracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llénense de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, dale Señor el eterno descanso y que descanse en paz, sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Pues digamosle a mamá María Magdalena, a mamá Magdalena, claro que se le va a extrañar, claro que sí, sus sorrisas, sus charlas, sus pláticas, sus comidas. ¿Cómo no? Todo aquello que puso el Señor en ella, todo aquello tan hermoso y todo aquello con lo que fue luchando para finalmente decirle al Señor al final de su vida, aquí estoy Señor, aquí estoy y soy tuya. Por eso, por eso mamá Magdalena, sí, sí que se te va a extrañar. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parece importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más confiante, más confiante que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminarse en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había aquí dentro. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más confiante, más confiante que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy lleno de lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, no llores por mí, me lleno de lugar, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque, vamos a partir, espero vente aquí. Yo te extrañaré, yo te extrañaré, a ti mamá, a nosotros, te extrañaremos. Démosle un aplauso hasta el cielo, un agradecimiento al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque prestaste esta hermosa alma. Gracias por tanto que dio, por tanto que aprenderle, por tanto que sembró. Ahora vamos al cuarto misterio, Jesús con la cruz a huestas. Entonces, mi Señor, ahora te queremos encomendar a todos los miembros de su familia, sus hijos, hijas, hermanos, familiares, gente que la conoció. Y que sí duele la separación, Señor, porque es la prueba más grande. Pero tú, tú puedes dar consuelo, Señor, a todos los corazones. Y ella, claro que sí, Magdalena, desde el cielo, claro que sí. Ella puede también interceder por cada uno y pedir la misericordia al Señor para que haya paz en los corazones que hoy están sufriendo. Pero también el Señor dijo, bienaventurados los que sufren porque serán consolados. Y el Señor, todas estas lágrimas recogerá en el cielo como piedras preciosas. Por eso, ofrezcámosle cada sufrimiento, cada día, cada minuto de dolor, Señor, te lo ofrecemos. Eso podemos decirle a nuestro Señor y es un gran tesoro en el cielo. En el cuarto misterio, pues, con la cruz acuestas el día de hoy, la cruz de esta familia se ha puesto pesada, Señor. Pero ayúdales, God, y dales fuerzas para que puedan cargar su cruz. Amén, amén. Díganos todos, Padre nuestro. Danos a nuestro pan de cada día y perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes creer en la tentación, míronos y guárdenos en todo, amén. Dios nos ha dado mal día y día y día, gracias, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita en Dios. Dios nos ha dado mal día y día y día, gracias, Señor, es contigo, bendita en Dios. Dios nos ha dado mal día y día y día, gracias, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita en Dios. Dios nos ha dado mal día y día y día, gracias, Señor, es contigo, bendita en Dios. Señor es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, Amén. Como haré en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Amén, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz, Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. Yo tengo un canto, que si nosotros pudiéramos escuchar en este momento la voz de Magdalena, la voz de nuestra querida Magdalena, yo sé que ella nos diría, no lloren, no lloren, porque ella ha conocido ahora un lugar maravilloso, es el lugar que el Señor nos prometió. Sí, Jesús le dijo a sus apóstoles cuando se iba, voy a preparar un lugar en la mansión de mi padre, voy a preparar una habitación, porque yo quiero que donde yo esté, estén todos ustedes. Así que, yo creo, creo que Magdalena, nuestra muy querida Magdalena, si pudiéramos escuchar su voz, ella nos diría, no lloren, no lloren. No llores, no llores más, sé que es difícil la realidad, mi cuerpo queda atrás, mi alma al cielo, ha entrado ya, sabes aquí, soy muy feliz, sé que algún día vendrás a mí, así de aquí te esperaré, con el Señor yo viviré. No llores, no llores más, muy pronto un día tú me verás, y Dios nos contará a quien le temirá. Y cuando llegue el día, no tengas miedo, si morirás, pues yo te espero aquí, en el más allá. Sé fuerte en la soledad, sonríe al despertar, goza la vida, pronto se va, y ve tus sueños sin descansar, recuérdame, por lo que fui, todo el amor que yo te di. Búscate, compártelo, siempre estarás, siempre estarás, en tu vivir. No llores, no llores más, muy pronto un día tú me verás, y Dios nos contará a quien le temida. Y cuando llegue el día, no tengas miedo, si morirás, pues yo te espero aquí, en el más allá. Dicen tanto, yo te espero aquí, en el más allá. ¿Cómo quieren que mamá o hermana Magdalena, en ese lugar, amén, amén, y que así sea, en el lugar de reposo, en esos jardines celestiales, ya donde no hay dolor, donde no hay cansancio, donde ya no hay nada de cosa que nos preocupe, sino, la vida, la vida eterna, la eterna juventud, el eterno gozo, desde ese lugar, y si nosotros pudiéramos escuchar, así como el Señor dijo en la Escritura, venid a mí, benditos de mi Padre, entonces, no suframos, porque nos hemos de encontrar un día, pero trabajemos para que nuestra alma se limpie, se purifique, y el día que el Señor nos llame, vayamos gozosos al encuentro del Señor, pero también al encuentro de nuestros muy amados seres queridos, que así sea, amén. Vamos en el quinto misterio, y yo les invito en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que le demos gracias al Señor, gracias por todo lo que le dio a Magdalena, una vida maravillosa, una familia maravillosa, hermanos, padres, hijos, esposo, una familia de amistades hermosa, también le dio pruebas, estoy segura, igual que cada uno de nosotros, pero las pruebas son para limpiar el alma, para purificar el alma, entonces, en este quinto misterio le podemos decir, Señor, tú nos la prestaste, ahora te la regalé, regresamos, tú nos la diste, ahora te la regresamos, pero prepáranos y ayúdanos a vivir con la gran esperanza de que nos hemos de encontrar un día contigo, y gozosos para alabarte y glorificarte, amén, amén. Padre nuestro que seas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneles de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, da del Señor el eterno descanso y que descanse en paz, sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oh soberano santuario, sagrado y del verbo eterno. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos virgen en cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la alumbres. Quien eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alumbres. Llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Nuestras almas, especialmente la de tu hija Magdalena, para que la salves. Dios te salve María Santísima, templo y sangrario de la Beatísima y Augustísima. venir de tus manos, virgen consumidas sin la culpa original. Amén, Dios te salve ya y 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 alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte, mándanos ir a ti para que con tus ángeles y santos te alaba y te bendiga por los siglos de los siglos, amén, San Miguel Arcángel defiéndonos en la lucha, sea nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tú príncipe de la divinidad celestial o el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perversión de las almas, amén, vamos consagrándonos a nuestra madre del cielo y hoy consagremos a la familia de Magdalena, digamos todos, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi final afecto yo te consagro en esta noche y esta tarde para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra, todo mi ser, ya que somos todos tuyos, oh padre de bondad, guardarnos, defendernos como hijos, oposición tuya, amén, dulce vale lo que alejes, te gusta de vino a parles, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como bebe la madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. En los cielos y en la tierra ser para siempre alabado, ave María purísima, la paz de Dios sea con nosotros ahora y siempre con los siglos de los siglos, amén. Yo les pido que hagamos la señal de la cruz todos y vamos a bendecir a hermana Magdalena, a mamá Magdalena, a nuestra amiga Magdalena, ahora que ha sido llamada la presencia del Señor y que esta bendición con mucho menor también le alcanza. digamos todos la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo, la bendición de Dios Espíritu Santo y después le alcance con mucho amor la de sus hijos Leti, María de la Luz, Luis Fernando y le alcance la bendición de sus hermanos Tere y Toribio y la familia de las amistades aquí presentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y que vaya con Dios Magdalena, que vaya con Dios, hay un canto muy hermoso que queremos dedicarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!